Me llamas y acobardas y cuerdas la bocina Es tarde yo pensaba que ya estaba dormida Te fuiste de mi casa llena de altanería Me dices que me quieres, yo también te quería Te extrañas mi caricias cuando yo te decía Tu cuerpo está temblando, está llegando el día Necesita mi aliento, tu vida está vacía Me dices que me quieres, yo también te quería Siento tanto que me llames, me duele saber Que estás arrepentida y más yo no te volví Me hiciste tanto daño Yo quiero que lo sepas Que ya no puedes ser Fállate tantas veces, tantas veces lloré Que ya no tengo tiempo y te conozco bien Si yo aquí regresaré, te marcharé otra vez Más todavía estoy vivo, aún estoy de pie Dijiste que sin mí, tu vida cambiaría Que eras paloma, ser, como tú te irías ¿En dónde están las alas de las que presumías? La vez que más volaste, fue cuando tú eras mía Siento tanto que me llames, me duele saber Que estás arrepentida y más yo no te volví Me hiciste tanto daño Que quiero que aún lo sepas Que ya no puedes ser Fállate tantas veces, tantas veces lloré Que ya no tengo tiempo y te conozco bien Si yo aquí regresaré, te marcharé otra vez Más todavía estoy vivo, aún estoy de pie Amor Amor Gracias.